Nuestro desagrado porque pretender de que las estaciones de servicio de alguna manera ejerzamos una actividad que es propia de las autoridades municipales o provinciales como es el resguardo y el cuidado de la ley de tránsito realmente nos tomó por sorpresa. Pero quisiera puntualizar que este proyecto en nada se asemeja a una experiencia que la Cámara Expendedora de Combustibles del Chaco junto a la Municipalidad de Resistencia en el año 2009, mediante la ordenanza 9401, apuntó la didáctica y la concientización de la utilización del casco como un medio de preservar la integridad física de los consumidores que en caso de un siniestro, por supuesto que tienen más probabilidad de salir ilesos que si no lo utilizasen. Tenemos antecedentes y un compromiso con la provincia que lo hemos hecho con mucho gusto pero nuestra tarea era concientizar al usuario, pero de ninguna manera podemos permitir de que una Cámara colega a través de sus representados tenga que sufrir sanciones por estas circunstancias. La responsabilidad del uso de la fuerza pública está reservada para la autoridad, eso lo debería saber cualquier legislador de la provincia, y esperemos de que en la votación si se trata, le den un condigno destino, porque esto se vería muy bien, la provincia del Chaco se archivara esta barbaridad. Persiguen algún fin tal vez publicitario, pero de una pésima publicidad, hemos observado ya una opinión absolutamente adversa del gremio que nuclea a los playeros de las estaciones de servicio, nosotros compartimos plenamente su opinión porque no podemos permitir que se pretenda que un expendedor de combustibles de un empleado nuestro que está pago para solamente despachar este combustible, a veces tenga que sufrir una violencia como esta, realmente es inconcebible y este señor legislador debería saberlo.